Hola que tal, buenas tardes. Aquí queremos enseñarles lo que hacemos a partir de que salimos de nuestras casas al trabajo. Acabamos de salir del puerto de San Felipe Tilpan y nos dirigimos a San José Independencia. Allá frente llevamos al encargado del equipo técnico, Arturo alias El Mono. Allá adelante va la otra lancha con lo demás. Allá al frente tenemos a Lionel Ramos, tecladista. A la derecha tenemos al maestro único y original en la guitarra, Alejandro Rodríguez Puchis. Acá tenemos al Meritito Cumbiero, directamente del puerto de Veracruz para el mundo, las congas de Romicalísimo Bacha, Enrique Carreón. Acá tenemos al que se encarga del bajo profundo, los coros, Horacio Rodríguez. Al costado tenemos al ingeniero de audio, Carlitos Gamboa. Dirigiendo la lancha donde viajamos de un puerto al otro. Ahí llevamos los conductores. Pues así sucesivamente. Maying no pudo venir aquí porque le pusieron un yate privado para que él llegara cómodamente al puerto donde se va a tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!